Pues aquí estoy, que no sé por qué me meto yo en estas cosas, pero como una semana más tenemos aquí a los buenos de Mike y David en su sección de desarrollo, que no han querido perderse la oportunidad de traeros este cachito sobre el mundo del desarrollo de los videojuegos más desde dentro. Así que nada, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludete. ¿Qué tal, Rami? Muchísimas gracias. Pues bien, con la que está cayendo, pues imagínate todos en casa y trabajando como si fuera un día más, pero solo, que es una cosa muy rara para ser productor. ¿Y tú, David? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí, igual, encerradito en casa. Yo aquí trabajando en otras cosas, más de niños que de otras cosas, pero bien, bien. Aprovechando que, mira, no hace falta moverse y así hemos podido organizar esto un poquito antes de tiempo de lo que pensábamos, así que bueno. Bueno, pues nada, ya os dejo aquí a que presentéis al invitado de excepción que tenemos esta semana. Así que nada, chicos, os te doy la vara de control absoluta. Pues muchas gracias. Yo hoy la verdad es que he intentado liar a uno de mis compis de Tequila, a Isaac Fernández, que ahora nos va a contar un poquito. Dice, la primera hay que tirársela a la cara, ¿no? Isaac, cuéntanos un poquito de ti. Tu trayectoria profesional, cómo llegaste a trabajar en videojuegos. Bien, bien. Bueno, primero, buenas a todos. Muchas gracias por tenerme aquí, aunque sea en remoto, ¿no? Porque aquí ya estos días es relativo. Y vale, nada, pues a ver, empezando un poco así, yo empecé en videojuegos casi por regote, ¿no? Porque yo, bueno, al principio empecé estudiando ingeniería informática, lo dejé, me pasé al diseño gráfico y casi al final, en el último momento, cuando estaba haciendo el proyecto final de carrera, me ofrecieron cambiar unos colegas en el último momento que estaban haciendo un juego para móviles y dije, hostias, esto me recuerda que a mí, a mí antes me gustaban mucho los videojuegos, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle una puerta y meterme? Venga, me puse ahí con el proyecto y dije, vale, es verdad, esto es lo que me apasiona. Así que en ese último impasse, en el Tía Fuego, estuvimos haciendo ese pequeño proyecto que al final no salió, pero me sirvió para darme cuenta que era lo que me gustaba y entonces ya dije, vale, ahora me voy a centrar un poco en arte para videojuegos. Así que, nada, pasó de ser ese hobby olvidado a casi el enfoque profesional y rápidamente, pues nada, en cuanto hice el máster, me salió la oportunidad de participar en un proyecto del PlayStation Talents, de ahí enganché ya con con Gameloft y luego pues ya hacia adelante. ¿Después de Gameloft? Entonces estuviste en Ubisoft, ¿no? Sí, sí, después de Gameloft yo pasé por Ubisoft y ahí tuve una época bastante buena y curiosa porque, quieras que no, trabajar en proyectos gordos tiene eso aquel. Oye, Isaac, una pregunta. ¿Qué máster hiciste, por curiosidad? Pues hice el máster de 3D para videojuegos de trazos. Es un máster al final, primero era muy poquito tiempo y además, de hecho, lo estaba compaginando mientras curraba en un laboratorio de desarrollo para web y demás. O sea, y fue bastante intenso. Fue una de esas épocas de levantarse y casi no acostarse. Qué bonita la juventud. Isaac, oye, bueno, estuviste en Ubisoft y de Ubisoft pasas a Tequila Works. Todavía me acuerdo de cuando te hicimos la entrevista. Pero, ¿cuál dirías que es, a grandes rasgos, la diferencia entre trabajar en un estudio tan grande como, porque Ubisoft estás en Barcelona, pero en Barcelona sois, ¿qué? 300 personas, a lo mejor. Hombre, ahora a lo mejor sí que han llegado a 300, pero cuando yo estaba, o sea, estábamos más cerca de los 200. Pero bueno, sí, 200 personas, ¿sabes qué? Claro. Tequila Works ahora mismo somos alrededor de 80 y ¿qué diferencias hay? Bueno, y estamos divididos en varios proyectos, entonces los proyectos se hacen como más pequeños. Entonces, ¿qué diferencia dirías que hay a la hora de trabajar en un estudio tan masivo como puede ser Ubisoft o un estudio un poco más convenido como puede ser Tequila Works? Uf, bueno, diferencias hay muchas, hay muchas diferencias. Pero quizás las dos diferencias que yo más he notado, por un lado, es el grado de especialización. Cuando estás en un monstruo como Ubisoft, que es que no recuerdo cuántas miles de personas eran, eran como 13 personas o así, o sea, es una barbaridad. Claro, lo que haces es muy, muy especializado. Es decir, por ejemplo, la gente, digamos, en el ámbito de arte que está texturizando, estás texturizando todo el día. O la gente que está modelando, está modelando a todas horas. Sin embargo, en un estudio como Tequila se busca algo más versátil, porque a los equipos ser más pequeños necesitas gente que sea capaz de desarrollar diferentes facetas y a un nivel de calidad bastante alto. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Y quizás la otra sería el contacto con todas las partes del desarrollo. De la otra manera, al igual que eso, que estás en una cosa tan especializada, también no participas de otros enfoques de desarrollo, de ciertas tomas de decisiones. O sea, está todo tan compartimentado que muchas veces ves tu parcela y poco más. Y sin embargo, en un estudio como Tequila, estás más involucrado en lo que viene siendo el proceso de creación, por todas partes. Un comentario, ahora que lo dices. Recuerdo un amigo que me comentó que tenía otro colega que estaba en Rockstar, era artista, y dijo que se tiró varios años currando en GTA V haciendo tapacubos de coches. El tema de la especialización es así de extremo a veces, ¿no? Sí, sí, es súper extremo. Yo, uno de mis compañeros en Game Love, para que te hagas una idea, se vino ahí cuando estábamos haciendo el asfalt, porque estaba cansado de hacer el mismo tipo de coche constantemente para GTA. Les hacían hacer un tipo de coche y lo iteraban 200 veces hasta que buscaban ahí lo que les gustaba y, sin embargo, por ejemplo, se venía. Porque a él le gustaba hacer coches, ¿eh? Coches. Se vino a hacer asfalt, pero ¿qué pasa? Que un día estás haciendo un súper deportivo, otro día aún estás haciendo un más que el car, ¿sabes? Te da cierta variedad. Aún dentro de la especialización, ¿sabes? Pero esto puede ser brutal, o sea, puede ser muy fatigador. Juraría haber oído en alguno de los podcasts vuestros que había un tío que se tiró no sé cuánto tiempo modelando caballos o específicamente cojones de caballos en su red de Exception 2. Qué desgracia. Otra pregunta, perdona. Y la otra cosa que quería preguntarte es, mira, además en el podcast anterior lo comentaban, que en Naughty Dog tenían muchísimos problemas de comunicación. Quiero decir, en un estudio como el nuestro, que aún así es pequeño, a veces hay problemas de comunicación. ¿Y cómo se vivía eso en Ubisoft? Bueno, es que la comunicación es una odisea. Ten en cuenta que, claro, al ser tan grande, siempre hay una parte nuclear donde se lleva un proyecto, pero otros estudios están echando un cable con distintas facetas. Entonces, claro, imagínate simplemente, por ejemplo, si estabas ahí en Barcelona a comunicarte con Montreal para algo, ya solo el horario de diferencia era importante. Entonces, imagínate cualquier llamada, cualquier email, lo que fuera, tenías que tener constantemente la diferencia horaria encima. Aparte que no es lo mismo cuando puedes levantarte y comentar algo con alguien que tienes a la espalda o un par de puestos más allá que con alguien que está constantemente al otro lado. Y si son ya encima decisiones muy trascendentales, se pierde el tono, a veces el cansancio o la fatiga por la de sincronizaciones constante. Es curioso, pero también tienes un punto bueno y es que te da tiempo a pensar dos veces las cosas. Muchas veces la gente en caliente en el momento dice, hostia, esto no o te pica o te entra rabia con alguna cosa, pero como tienes ese delay, te da tiempo a pensarlo y decir, vale, quizás el mejor enfoque de las cosas no sea cabrearme y ir ahí con el hacha a repartir. Yo, según lo comentáis y según lo hemos ido escuchando siempre, que al final en estas grandes empresas desarrolladoras, pues es eso al final. El desarrollo de un producto no se afronta de la misma manera. Es decir, como podéis poner el ejemplo de tequila que habéis puesto, un 3D artist engloba muchas más funciones que a lo mejor en una empresa más grande, como hemos dicho un show for rockstar, hace una función más chiquitita, más continua, más mimada al detalle, supongo que porque se pueden permitir tener aún nota haciendo un tapacubos durante años o testículos y gónadas de caballos y demás. Pero claro, eso yo lo escucho y siempre lo asemejo un poco a mi campo, que es el de la cocina, y te das cuenta que estos grandes restaurantes de estrellas Michelin pueden contar con 60 cocineros a lo mejor para un número muy pequeño de comensales. Y claro, hacen esas tareas, a lo mejor tienes a un cocinero cogiendo las gambas y tallándolas de una manera para que al cocerlas queden tal. Entonces, al final sí que queda claro que la suma de esos pequeños trabajos, al mínimo llevados hasta la máxima expresión, pues dan como resultado una cosa muy tocha. Pero claro, yo no sé si como profesional, al igual que en la cocina, tú estás en un restaurante de esos y aunque estés haciendo labores minuciosas pero sobre un solo producto, pero estás viendo todo lo demás que te rodea y ahí absorbes el conocimiento, o cuando estás en una empresa de estas modelando tapacubos a hierro, al final sí que absorbes de la misma manera que absorberías en otro entorno o en otra manera de trabajar. Pues depende muchísimo, depende muchísimo de con quién estés. Porque yo he topado con gente que, claro, que a lo mejor se habían tirado años haciendo una única cosa, luego habían evolucionado más hacia la parte que les gustaba y al final habían conseguido ya desarrollarse en lo que les gusta y eran súper abiertos y enseguida en cuanto tenían un hueco, pues te decían, oye, vente, te voy a enseñar cómo hacer esto, mira, si quieres revisamos lo que tengas y demás y te ayudaban a desarrollarte. Y otras personas que ya podías pasar, tocarles el hombro y decirle, hey, ¿qué pasa? Al final depende de, esa parte depende de las personas, en un entorno tan vasto, tan grande, depende de las personas completamente. A mí eso me recuerda un poco, para que os hagáis la idea, en España no tenemos convenio colectivo de videojuegos, ¿vale? Pero el convenio que más se parece al que nos rige a nosotros es el de la consultoría. Yo estuve trabajando en Accenture un, iba a decir un año, pero no llevo al año. Llevo a los seis meses, les mandé al carajo porque me echaron la bronca por no llevar un traje oscuro. Iba con un traje claro en verano y les mandé a la mierda. Y la cosa es que allí te puedes encontrar, ellos en realidad lo que buscan es un poco lo que llamamos carne, ¿no? Es decir, es task force, gente que pueda hacer una tarea porque a base de repetición llega un punto que por necesidad llegas a la masterización. Cuando estamos hablando, es decir, luego vamos a hablar un poco de optimización de videojuegos y de optimización de arte y de assets, pero cuando tú estás en un proyecto como puede ser el de Red Dead 2, por ejemplo, y hablamos del caballo, no vamos a hablar específicamente de sus partes, pero un caballo en el Red Dead 2 no es solo el asset que tú ves, es el tiempo que se han tirado modelando el caballo y luego optimizando ese caballo para que no genere, digamos, problemas de rendimiento, ¿no? Y entonces, claro, necesitas gente que sea muy especializada en cada una de las cosas porque el nivel de optimización que se requiere es enorme y el nivel de masterización también. Eso te pasa un poco en, pues, bueno, te comentaba en el tema de la consultoría porque vas a hacer lo mismo durante años y al final, pues, a base de repetir, pues, lo masterizas, ¿no? Y en videojuegos, para mí, en los grandes estudios se peca un poco de eso, entonces, si tú te encuentras un entorno que sea más colaborativo, te puedes crecer muchísimo porque, claro, cuando estás rodeado de mil personas no es lo mismo que estás rodeado de 40 o 50. Tienes gente de todos los colores, de todas las nacionalidades, además la industria es muy internacional, ¿no? Entonces se puede absorber muchísimo, pero depende de las personas, como bien decía Isaac. Sí, y además tiene una cosa que es lo que has comentado, que al principio es ese task force, esa carnaza que al principio puede ser complicado, pero es cierto que si lo sobrellevas, la gente que lleva bastante tiempo suele estar muy agradecida porque el sobrellevar esos inicios que son más complicados, donde las tareas obviamente son menos agradecidas y en algo artístico, pues siempre duele más porque estás tirando por algo específicamente vocacional. Luego la parte así como de satisfacción personal, cuando alcanzas esos otros puntos, pues la gente suele, o sea, se lo notas. Están muy contentos porque al final pues esa especialización también es llevada a largo plazo en lo que realmente les gusta y en lo que realmente te gusta y a esos niveles es muy satisfactorio. Isaac, a grandes rasgos, ¿cuántos tipos de perfiles dirías que hay dentro de la rama artística en videojuegos? ¿Qué diferentes perfiles hay? Cuéntanos un poquillo con lo que tú te has podido encontrar. Pues bueno, dentro de la rama artística, siempre dejando al lado la eterna pelea de arte y animación, centrándonos en la parte más plástica dentro de lo virtual, a grandes rasgos, primero hay como dos grupos muy diferenciados, que son el 2D y 3D. Esa es la mayor diferenciación que tienes. Dentro de los 2D, pues principalmente se pueden resumir a día de hoy en el concept art. Hay parte que se puede englobar como desarrollo visual o lo que se llama muchas veces... Explica un poquito qué es el desarrollo visual, por favor. Pues mira, es una parte muy curiosa y creo que es de las más entretenidas. Es el momento en el que tú no estás lanzando solo ideas en base a un concepto, que es lo que ocurre en el concept art, en el que hay una idea y se le intenta dar forma, sino que ya hay algo sobre lo que trabajas, ¿vale? Y sea lo que sea que estés trabajando, tienes que darle un punto artístico o de forma en el que lo que intentas es desarrollar ese aspecto hasta que coincida con el objetivo que buscas. Pon un ejemplo, que yo creo que así los oyentes lo van a entender mejor. Vale, pues vamos a imaginar que estamos haciendo, por ejemplo, un personaje, ¿vale? Y ya sabemos que nuestro personaje tiene que ser, pues, por ejemplo, vamos a hacer, yo qué sé, un ladrón, ¿vale? Bueno, puede ser Vegetta. Imagínate, tenemos a Vegetta. Ya sabemos que es un tío rudo del espacio, de un tipo de raza que tiene unas características, pues eso, que tiene una cola, tiene el pelo mayoritariamente todo con punto agudo hacia arriba y demás, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Ese personaje, te han dicho que tiene unas características y lo que quieres tú reflejar de ese personaje es que es un personaje que es estalludo, es gruñón, es fuerte, es ostinado, ¿vale? ¿Y cómo haces todo eso? Pues tienes que empezar a contraponerlo con el resto del mundo que tienes. Entonces tienes que centrarte en cómo es la línea con la que lo dibujas. Son líneas duras, son líneas más suaves, ¿cuáles son los rasgos faciales que quieres en su cara? Si es un tío, pues eso, poco afable, digamos, es más bien de un carácter fuerte, es de un carácter, pues eso, testarudo, pues vas a querer más líneas rectas, vas a querer ángulos, vas a querer formas puntiagudas. Además, ¿qué ocurre? Exacto, es un personaje que además tiende hacia el malvado. Entonces lo que vas a buscar es que toda su silueta pues tenga esas terminaciones en ángulos más cerrados, ¿vale? Entonces vas buscando esas pequeñas cosas. Pero no solo eso, sino también el, ¿cómo se diría? El acabado visual, ¿vale? Porque cuando estás haciendo el desarrollo también lo que quieres buscar es pues la paleta de colores, ¿vale? Cómo se mezcla con el resto de elementos que suele llevar encima ese tipo de personajes. En su caso, pues yo que sé, el visor, las bolas de dragón, lo que quiera que tenga la mano. Entonces es un poco como que ya tienes una serie de objetivos de ese personaje y tienes una forma básica que viene definida por el background que ya tiene el proyecto, pero tienes que darle un, pues eso, un desarrollo. Es que es un poco ajustado a su nombre. Una pregunta, Isaac. Sí. Viendo que en esta fase de desarrollo visual como que se trabaja mucho sobre un mismo concepto, en este caso sobre un mismo personaje, ¿no? Así como a lo mejor en la fase de concepto puede ser más pegar tiros en varias direcciones. Claro, es que en la fase de concepto además es tan abierta, es muy bonita. Porque en la fase de concepto al final, pues eso, volviendo a Vegeta, pues dirían, vale, ¿qué queremos que sea Vegeta? Pues empezaron a, vale, queremos que es un Saiyan. Entonces, bueno, pues le dan un poco de forma de Saiyan y ya está, ¿vale? Y tienes algo con lo que ir representándolo pues en los storyboards y demás. Pero, ¿qué ocurre? Que no lo pules. No pules, o sea, el Vegeta que tú ves al final es el producto de ese desarrollo visual que le haces al personaje. Pero en la fase conceptual es más lanzar ideas, ver un poco, tener variedad con la que poder jugar mientras el proyecto, esa fase del proyecto se va construyendo. ¿Dirías que la fase conceptual es como una fase previa a la fase de desarrollo visual? En general, sí, pero también depende un poco del proceso que se esté siguiendo en el proyecto porque también hay maneras, hay formas de llevarlo un poco a la par, ¿vale? Porque puedes estar trabajando en base al concepto, a los conceptos principales del juego, pero puede haber gente intentando proponer un desarrollo visual para intentar ganar tiempo. Pero lo ideal es, como siempre, poder llevar fase a fase tranquilamente cada uno de los procesos. Pero se hace de todo. Al final en arte se hace de todo. Te adaptas a dar soluciones en el tiempo que tienes. Vale. Luego cambia en producción y acaba con todo. Somos productroles, ya sabes. Entonces estábamos hablando de que fundamentalmente hay como dos tipos de artistas. Por un lado están los artistas 2D que se van a encargar de hacer un concept, de hacer el desarrollo visual y luego los artistas 3D. Cuéntanos un bollillo de cuáles son las funciones de los artistas 3D. El arte 3D está generalmente dividido, digamos, en tres. Ahí estaría lo que es el 3D generalista, que le da un poco a cualquier parte, ¿vale? Es capaz de hacerte unos props, de levantarte algunas estructuras para los entornos, de estar haciéndote armamento, detalles para personajes. Y luego estarían las dos especializaciones principales, que suelen ser entornos y personajes, ¿vale? Los artistas de entornos, además, pues pueden estar divididos en lo que viene siendo generación de contenido y los que se dedican a la construcción de los propios entornos. De hecho, hay una especialización dentro de los entornos que son los iluminadores, que al final acaban dejando bastante de lado la parte del modelado y se centran muchísimo en la vertiente más artística del entorno, ¿no? Que es tratar la composición, la guía visual, el cómo poder acercar la mirada del jugador a las zonas importantes con el tratamiento de la iluminación, también la buena lectura de las escenas, es una pasada esa parte. Y en los personajes, pues bueno, qué decir, es la gente que se tiene que pegar día a día con la anatomía, las mecánicas corporales, la silueta, el conseguir darle carisma a estos personajes. Me viene súper bien que hables ahora de los personajes, porque una de las cosas que yo quería hablar es... A ver, siempre vemos personajes de películas de animación en 3D y, claro, tú les ves moverse y dices, joder, qué bien se mueven, qué fluidez, qué detalle. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre un artista 3D de películas de animación y un artista 3D de videojuegos? Uff, a ver, mis conocimientos de cine, te tengo que confesar que son bastante limitados a este respecto, pero creo que la principal diferencia son las limitaciones técnicas. Es decir, si tú entiendes la parte estructural de los personajes que suele tener que ver con la anatomía y los rasgos, digamos, para conseguir cierta expresividad, aunque simplemente esté un personaje en posete, eso lo tienes y si eres bueno, lo tienes, sea trabajando en cine, trabajando en videojuegos o lo que sea, pero la parte de los requerimientos técnicos en videojuegos están muchísimo más cercano que en cine, porque al final en cine nos renden en tiempo real, aunque ahora se está implementando bastante, pero tienen ciertos saltos del proceso de videojuegos, ciertas licencias que se pueden permitir. Estabas hablando de POS-CP. Sí. ¿Puedes explicar un poco qué es eso? Vale, bueno, cuando modelas un personaje, normalmente se suelen modelar en dos tipos de posiciones, POSE-A y POSE-T, y tiene que principalmente ver cómo se sitúan las extremidades de los mismos. Si los brazos están de forma horizontal, digamos, paralelos a, o sea, de paralelo no, en perpendicular con la vertical del cuerpo, lo tienes en POSE-T, y normalmente las piernas, además, también suelen estar lo más vertical posible. Sin embargo, en POSE-A lo que sueles tener es las piernas abiertas y, sobre todo, los brazos en una diagonal de unos 45 grados. Suelen ser especificaciones que realmente se atañen más a lo que te diga el departamento técnico y de rigging que al gusto de los personajes. O sea, que vas a hacer un hombre de Vitruvio, como el de Leonardo, cuando haces el modelado. Sí, sí, viene un poco de ahí, de las referencias canónicas para ser capaz de luego construir todo lo que va por debajo de la malla, pues se toman esos clásicos como referencia. De hecho, seguro que alguna vez se lo ha encontrado en algún juego que, por lo que sea, o avanzas muy rápido, o hay algún bug inesperado o lo que sea, y el personaje, en lugar de tener su pose normal, está en la POSE-T, que es en la que se modela y es en la que se exporta de base y ahí se ve. Vale, justo, me viene súper bien. Yo he hecho un poquito de investigación, la carga poligonal que tiene un personaje de película, me parece que solía rondar así como entre, o sea, algo cercano al medio millón de polígonos. Y la carga poligonal de un personaje de videojuegos como el Nathan Drake de Uncharted 4 está en torno a los 50.000. Entonces, con esa diferencia de poligonaje se hacen, en videojuegos se hacen maravillas. Pero estabas hablando de la carga poligonal, que eso es la malla, ¿no? Cuando tú creas un personaje o creas un asset, el asset, entendamos, es cada elemento en 3D dentro del videojuego. ¿Qué elementos compone un asset además de la malla? Hombre, por ejemplo, normalmente si seguimos con el ejemplo que teníamos de los personajes, pues vale, como base tienes la malla. A la malla va asociado lo que se suele conocer como el mapa de uves, ¿vale? Que es la manera en que tienes de distribuir la malla para que luego la textura, que sería el siguiente elemento, se pueda dibujar bien sobre ellos. Lo importante de las texturas al final hacen casi un 25 o un 30% del trabajo. Puedes tener un modelo buenísimo que si las texturas no funcionan, al final no vas a ver nada más que una masa, ¿no? Y es una parte muy importante del trabajo. De hecho, durante los últimos años se ha avanzado muchísimo de pasar de hacerlas a mano con Photoshop o lo que ha estado haciendo Substance y María, es una pasada. Luego, por encima, irían los shaders, que es la manera en la que no solo se ordena y se mantiene la geometría, sino cómo se pintan las texturas sobre estos modelos. Y si me quitas luego ya más allá de ello, dependiendo de los assets, pues puedes tener huesos. Por ejemplo, si van a ser animados o no, que van por debajo, es algo que no se ve, incluso lógica asociada. Una pregunta. Bueno, dos cosas. Un poco, como a lo mejor la gente no sabe muy bien lo que es las uves, se podría decir que las uves es una manera como de... Si tú tienes la textura y decides como empapelar el modelo diciendo como si lo plegaras, ¿no? La textura es por el modelo y diciendo qué parte va en cada sitio. Más o menos. Perdón, es que a veces se me olvida el punto de explicarles. Ya tengo la jerga tan metida en la cabeza que la voy escupiendo como si fuera lo normal, ¿sabes? Que luego me pasa, le digo a mi mujer, bueno, y las uves de hoy, vaya locura. Y me dicen, ¿cómo? No, las uves para que nos pueda entender la gente. Seguro que alguna vez, en algún momento, han intentado hacer un cubo, ¿vale? Un cubo de estos que tú lo recortas en un papel y lo montas, ¿vale? Pues cuando tú tienes el cubo desmontado, esa manera de desplegar un volumen sobre una superficie 2D serían las uves. Es coger toda tu malla, la despliegas sobre una superficie plana y luego puedes editarla, puedes pintarla de alguna manera para que al reconstruirla veas sobre ella una representación de lo que quería. Guay, genial. Y la otra pregunta, cuando hablamos de materiales, a ver, es por profundizar un poco más, ¿no? Porque muchas veces, yo que sé, alguien anuncia en consolas o saca una tarjeta gráfica X y luego empiezas a decir, ¿no? Y viene con normal mapping, no sé qué, no sé cuánto, tal. ¿Nos podrías contar un poquito qué son esas cosas o qué significan? Sí, claro. Bueno, eso suele ser cómo se organizan, digamos, dentro de estos materiales que los solemos llamar los shaders. Ahora mismo se ha hecho, pues, una, ya bueno, desde hace unos años como una estandarización que vienen siendo los PBRs, que es lo que más se utilizan, ¿vale? Que es una manera de utilizar los mapas para que reaccionen de forma física, ¿vale? El PBR son Physical y Base Renders. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos están principalmente divididos en lo que viene siendo, digamos, el mapa de color. Las normales, que es cómo incide la luz sobre estos, sobre la superficie y cómo se representa, aunque no hubiese volumen, pero simulándolo para hacer pliegues, para hacer bordes y cosas así. Luego tendrías el mapa de rugosidad, que ese mapa lo que te indica es si una superficie es más o menos pulida. Cuanto más pulida es, más brillo tiene y cuanto menos pulida es, pues, tiene un acabado más mate. Es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando veáis en videojuegos personajes sudando, no hacen gota a gota. Lo que hacen es variar esos mapas de rugosidad y entonces tú vas viendo un brillito que da la sensación que es sudor. Y luego hay algunos otros mapas que no se utilizan, que no se... Ah, no, se me olvida uno muy importante, el de metalicidad, el mapa de metalicidad, ¿vale? Que lo que te dice es si un objeto es metálico, no, no. Algunas veces se hace alguna trampilla y se ponen el mapa con valores, si fuera entre 0 y 1, a 0,3 o 0,7 para hacer algún efecto raro. Pero por lo general son mapas que te dicen, ¿es metálico o no es metálico el objeto? Y ya quieras que no, dentro del motor cambia bastante. Y como os decía, hay luego otros mapas que no se utilizan tanto, que son mapas de desplazamiento, por ejemplo, que tienen otras funciones para desordenar la geometría, como suele estar. Bueno, yo es que la verdad, he dicho antes cuando he estado preparando esto, bueno, yo iría saltando con preguntas, pero me estoy quedando aquí a gilipollas perdido escuchando, ¿sabes? Porque me interesa y no me surgía la pregunta, pero yo, y adaptándola hacia lo que es la actualidad hace poco, que sabemos que se han presentado los dos principales modelos de consola, que es como la Xbox nueva y la nueva PlayStation, y quería saber respecto al modelado 3D y demás, todas estas especificaciones de rapidez de carga en discos duros y demás, quería saber si hay algún tipo de repercusión directa o técnicamente hablando en el modelaje 3D o en realidad solo afecta lo que es la carga de los polígonos y ya está. O sea, hablo así un poco a lo bobo, pero quiero entender que todo esto también va a influir en vuestro trabajo y que os va a dar nuevas salas para ampliar más, no sé si en calidad de eso o en carga polígonal o lo que sea, pero vamos, por si me puedes decir, Isaac, para que me quede claro. Sí, bueno, claro, es que con esto que ha salido últimamente de las nuevas especificaciones pasa como cada nueva generación, todo el mundo se pregunta qué es lo nuevo que vamos a poder ver, ¿no? En cuanto a arte, quizás somos, va a parecer raro porque todo el mundo busca los gráficos, ¿no? Pero somos de los que menos vamos a notar este cambio, los perfiles más técnicos podrán hablar de los tiempos de carga gracias a los SSDs y demás que van a ser muy diferentes, pero lo que más va a afectar a arte seguramente sea en términos de iluminación, no tanto en modelado, porque ya en modelado en la generación pasada, como antes comentaba Miguel, ya hemos llegado a unos niveles de poligonaje, son una pasada, de hecho me parece que el modelo de Nathan Drake tiene bastantes más de 50.000, pero bueno, Alloy tiene 100.000 polígonos solo en el pelo, o sea, es una locura o... ¿Cómo se llamaba? ¿Es solo ejecución? ¿En ejecución? Sí, sí, escuchas, mira, es que además está en internet porque despiezan los modelos. Entonces, otro ejemplo flipante, en Tomb Raider, Lara Croft, es que no recuerdo si era el último o el segundo de este reboot, pero me parece que en uno de esos, algunos de sus trajes llegaban a 190.000 polígonos, contando con el pelo, ¿eh? O sea, bueno, polígonos, triángulos, perdonad, que estoy además, el que me escucha que sepa me dirá triángulos y me darán así con el cate, ¿vale? Porque normalmente se habla de polígonos, pero la especificación más técnica se suele hacer en número de triángulos porque es el polígono más pequeño en el que puedes subdividir una malla. O sea, vale, o sea, imaginaos, 190.000, o sea, ya hemos llegado a unos límites muy, 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 muy locos. Entonces, respecto a eso, durante la próxima generación, pues, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poder meter más modelos más pesados, lo que nos va a permitir, gracias a las mejoras en memoria, pero eso no va a ser seguramente lo que más notemos. A día de hoy, la geometría no es lo que más consume para arte. Suele ser, por ejemplo, el número de actores en lo referente a la construcción de entornos o la iluminación porque, sobre todo, las sombras es algo que se lleva bastante el rendimiento por delante. Entonces, ahí es donde se va a notar mucho. Lo que pasa es que, bueno, luego se meterán posprocesados y cosas locas por encima, como si el Ray Tracing o alguna de estas cosas y ya veremos qué es lo que se acaba llevando el gato al agua porque, al final, el rendimiento no es nada más que hay un presupuesto y hay que ver para la parte técnica hacia dónde tira más. Mira, justo estaba leyendo que el modelo de Alloy es alrededor de 200.000 polégonos. ¿Ves? Es que es. En total, imagínate si 100.000 se lo lleva el pelo. También es verdad que el pelo es la parte que más se mueve, ¿no? Bueno, estabas hablando, perdón, de que en arte, digamos que lo que es la carga poligonal no se va a ver demasiado afectada por la nueva generación, pero el tema de iluminación sí. Entonces, normalmente tenemos la discusión de lo que es la luz dinámica versus luces vaqueadas. Cuéntanos un poquito cuál crees que va a ser la diferencia entre una y otra en la nueva generación de consolas. Y luego, quiero que volvamos un momentito atrás. Estabas hablando de los distintos mapas y quiero que nos expliques cómo un mapa de normales, o un metálico, o uno de rugosidad, afecta a la textura de color que tiene debajo. Vamos por partes. Vamos por partes, entonces. Respecto a la iluminación, ¿qué va a ocurrir? Pues las iluminaciones, las paqueadas, ¿vale? Para que nos entendamos, y por si acaso para que no lo sepa, cuando tú tienes un entorno, ¿qué ocurre? Tú pones iluminación y tienes dos opciones. Que esa iluminación quede impresa en el entorno, ¿vale? De forma que ahorra rendimiento, pero pierdes el efecto dinámico. Es decir, cuando un objeto se va a mover sobre ese área, no va a estar proyectando una sombra que se mueva. ¿Qué ocurre? Que además, el hecho de que esté impresa sobre los objetos de esos entornos, tiene una repercusión que se traduce en un tintado diferente a que si se estuviera procesando en tiempo real. Con las nuevas tecnologías, ¿qué va a ocurrir? Los mapas que... Esa iluminación, cuando queda impresa en el entorno, se realiza en unos mapas. Y esos mapas, pues, tienen un tamaño como cualquier mapa, como cualquier mapa de textura que haya en un videojuego. Al tener mayores especificaciones, podemos tener unos mapas muchísimo más grandes. ¿Qué ocurre? Que entonces todos los objetos no van a tener que estar tan acumulados en mapas pequeños y vamos a obtener unas iluminaciones mucho más definidas. Si queremos, y por definida no me refiero a que los bordes sean más sharp, ¿vale? No tiene por qué. Si estamos hablando de una luz con cierta difusidad, pues, oye, el degradado que va a ocurrir, pues va a ser mucho más intenso. Y al revés, si lo que tienes es un foco potente, la luz va a ser dura y vas a ver el corte perfectamente. No vas a tener esos dientes de sierra horribles que ocurren en las luces. Pero lo importante viene en cuanto a la luz dinámica. ¿Cuántas veces nos ha pasado que habéis visto juegos que no tenían luz dinámica y entonces daba esa sensación de que el personaje flotaba porque no había una sombra? O sea, la sombra que se ponía era un disco feo en el suelo y ya está. Ocurre que ahora la posibilidad de que la mayoría de las sombras sean dinámicas va a permitir cambios de iluminación en tiempo real. Entonces, esos cambios de iluminación en tiempo real, que ya ocurren en algunos juegos, pues van a dar más juego visual. Y aparte de eso, no solo va a traducirse en esos cambios, sino en la iluminación global, que es el efecto que producen los rayos de luz cuando rebotan entre las distintas superficies. Es decir, si tú tienes una pared verde y pones un folio blanco al lado, el folio va a tener un tintado verde. ¿Por qué? Porque la luz de la pared está rebotando en el folio. Pues eso ocurre también en los juegos. ¿Qué ocurre? Eso se lleva una cantidad de recursos impresionantes. ¿Qué pasa? Mayor capacidad de procesamiento, mejor memoria, GPUs más potentes. Se traduce en que eso lo puedes llevar al juego. Entonces, te va ganando una sensación visual mucho más realista. Y eso en cuanto a la iluminación. Es que son muchos temas. Vale. El otro era, ¿cómo inciden las distintas capas que estabas hablando antes del shader? ¿No? El metálico, el de la rugosidad, el metálico, el de la rugosidad. Y el otro me había dicho en las normales, en mapas normales. Sí. ¿Cómo afecta a la textura que lleva debajo eso? Pues, claro, esto es una... La lleva debajo, entiendo, ¿no? Sí. Digamos que no es que estén ordenadas de arriba a abajo, pero podría entenderse que... Digamos que sí, ¿vale? Pongámonos que están ordenadas de arriba a abajo. Y abajo del todo vamos a tener el mapa de color. Y dependiendo de las aplicaciones que le pongamos de mapas por encima, pues va a resultar... Vamos a tener un resultado u otro. Pero, ¿qué ocurre con esto? Esto va a ser como cuando un mago te enseña el truco. Ya pierde la gracia, ¿no? Que cuando tú tienes, por ejemplo, el mapa de normal, cuando antes hacía referencia que lo que ves es el resultado de cómo la luz incidiría sobre ese objeto si tuviera ciertos volúmenes, aunque fuera plano, el ejemplo de las arrugas es maravilloso. Tú, a lo mejor, cuando tienes un modelado de una chaqueta, tienes prácticamente todo plano, ¿vale? Ajustándose un poquito a los salientes. Sin embargo, puedes dibujar muchas líneas por encima en el mapa de normales. Te ocurre que ese plano, al cambiar la luz, tú vas moviendo la luz, por ejemplo, de izquierda a derechas, y vas a ver cómo se proyectan las arrugas. Eso lo que te hace es que tengas la sensación de que cualquier cosa con bajo polígono puede aumentar su nivel de detalle. Ahí te va a interceder principalmente en la textura, en las sombras. Las zonas con luminosidad o con sombra es lo que vas a ver dentro de estas texturas. El mapa de rugosidad normalmente va a aumentar los blancos. Si se queda una rugosidad muy alta y entonces es un mapa mate, pues no vas a notar nada más que el color plano. Si lo tienes en una rugosidad alta, lo que vas a notar es que la luz refleja muchísimo más y entonces vas a tener picos blancos o mucho más claros sobre ese mapa. Y, por último, nos quedaría el mapa de metalicidad. Y este es maravilloso. ¿Qué ocurre cuando cualquier objeto es metálico? No solo tienes ese toque, creo que se llamaba dieléctrico, que es lo que tienen los metales y es como les afecta la luz, que se traduce en cualidades físicas, pero tú no puedes tocarlo. Pero visualmente, al final, lo que se traduce es que esos colores absorben muchísimo más la luz y tienden a ser mucho más oscuros. Pero, ¿qué ocurre? Que los brillos también les afectan de una manera mucho más alta. Entonces, vas a tener, si tú le pones metalicidad a un mapa, con un azul clarito, ese azul va a quedar mucho más oscurecido, pero cuando le dé la luz, los brillos van a acentuarse muchísimo más, que es lo que le pasa a los metales. Así, de forma general. Madre mía, yo creo que está... Miguel y David son unos sinvergüenzas, porque aquí la masterclass que está metiendo Isaac ahora mismo, o sea, esto no está pagado ni mucho menos. Qué to flipante, ¿sabes? Pues, bueno, si os parece, no vamos a dejar que Isaac se marche, porque le pensamos atar aquí a la mesa. Y vamos a hacer aquí un cortecito de la sección, que os traeremos el próximo trocito la semana que viene. Así que muchísimas gracias por estar aquí y seguimos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!